Muy buenas noches señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Bueno, pues después del día de descanso de ayer, los chicos del Real Valladolid han regresado esta mañana a los entrenamientos, lo han hecho con el frío como protagonista, a pesar de que ya ha entrado la primavera, ¿verdad? Bueno, pues no se ha notado para nada en los anexos, para muestra pues la vestimenta de Jordi Massif o de Luis César, que evidentemente todavía no se quita la visera. Hoy de lo que ha tratado el entrenamiento sobre todo han sido los contraataques, lo ha especificado muy bien el entrenador, les pedía a sus jugadores que salieran en velocidad, de hecho ha tenido alguna que otra reprimenda, jugadores como Borja Herrera, como Antoñito o como Antiveros, al que le ha recriminado una acción puntual que se entretuviera demasiado con el balón, una sesión que se ha prolongado cerca de dos horas, porque de hecho ha concluido con carga física para alguno de los futbolistas, otros ya se han retirado al vestuario y que no ha tenido más contratiempos, salvo la ausencia de Kiko Olivas, hoy no ha estado el central con el grupo, a ver si puede estar mañana en ese entrenamiento a puerta cerrada, pero su posición en la de central hoy la ha ocupado Moyano, que también da cuenta de que bueno, pues por ahí pueden ir los tiros como prueba, ya se lo habíamos contado en alguna otra ocasión, que Moyano ya está probando como central. Y al término del entrenamiento ha hablado Mitchell, teníamos ganas de hablar con el mediocentro, ha sido muy larga su ausencia, ha regresado esta mañana como digo a los entrenamientos con el grupo y ha hablado por encima de todo de lo mal que lo ha pasado durante todo este tiempo. No, no he tenido nada, no me ha dicho nada y ya te digo, yo he seguido entrenando como el que más, no he tirado la toalla en ningún momento, he tenido muy mal, más momentos, pero ya te digo, a mí lo que me gusta es la pelota en el campo, he intentado entrenar y ayudar en todo lo posible y ahora pues que estoy dentro, entre el otro día a ayudar y ahora la siguiente, si me pide ayudar, haré lo mismo. En ningún momento he pensado en eso, lo único que quería era el bien para Valladolid, club de fútbol, que eso es lo más importante y a lo que nos debemos todos. Ya te digo que este es un muy buen entrenador, lo que pasa que bueno, ha habido algunos partidos, no ha tenido suerte, otros que sí. Nosotros lo único que podemos decir, y te digo yo desde aquí, que tanto yo como todo el equipo estamos con el entrenador, estamos con este proyecto y lo único que queremos es llegar lo más alto de la clasificación. Pues hemos escuchado como Michel efectivamente respaldaba al entrenador, aunque también vamos a escuchar a continuación como ha reconocido que no lo ha pasado bien en todo este tiempo. Hay que recordar que empezó siendo muy importante para Luis César, que se cayó a mediados de diciembre de las convocatorias y que no ha aparecido hasta las últimas jornadas, concretamente hasta la visita a Córdoba. Sin duda fue determinante su entrada el pasado fin de semana aquí en casa, frente a la Almería, y parece que incluso se postula como titular, quién sabe, de cara al próximo fin de semana. Tras el partido de Albacete, el pasado 16 de diciembre, Michel sale de las convocatorias y no vuelve a ellas hasta hace tres jornadas, frente al Córdoba. Demasiado tiempo para un jugador que había sido importante en el tramo inicial de la liga. Está claro que yo he pasado uno de los peores momentos de mi carrera, en el que no me sentía con ganas de ayudar, pero por las circunstancias no podía. Y bueno, ahora mismo ya te digo que eso es pasado, no hay que darle más vueltas, ahora hay que ayudar, hay que sumar. Michel reconoce que en ningún momento el míster le explica por qué sale del equipo. Eso sí, siempre ha tenido claro que tarde o temprano volvería a pisar el césped de esta temporada. Lo más importante en esta segunda división es la voluntad y el esfuerzo porque ya vemos que es muy competitiva. Yo sabía que iba a tener una mínima oportunidad, no te digo muchas, pero una mínima. Y quería aprovecharla, bueno, el otro día salió bien y ahora lo que quiero hacer es seguir intentando aprovechar la oportunidad que me dé. Y sin querer decirlo abiertamente, el Mediapunta reconoce que al técnico le falta algo de comunicación con el vestuario, aunque públicamente parece no darle importancia. La comunicación es verdad que es clave en el fútbol y bueno, está claro que este entrenador a lo mejor tiene otras cosas mejores, otras cosas peores como todos, si no estaría en primera división, pero ya te digo, para mí es un gran entrenador. El valenciano ha aprovechado para dejar claro que en ningún momento ha querido salir del Valladolid en el pasado mercado invernal. Confiaba mucho en este proyecto, confiaba, me quedé en verano aquí porque estaba muy ilusionado y en ningún momento le dije al club que quería salir. Parece que, por el momento, Michel ha vuelto para quedarse. Bueno, y últimamente parece que no hay semana en la que no podamos disfrutar de algún partido, de alguno de nuestros equipos. Si la semana pasada lo hacíamos con el balomano, esta entresemana hay baloncesto. Mañana los chicos de Paco García visitan la cancha de Cáceres y sin duda lo hacen ya con la tranquilidad que da la permanencia lograda. Tras alcanzar la decimosegunda victoria de la temporada, el vestuario del Ciudad de Valladolid parece haber encontrado mayor tranquilidad. El primer objetivo se ha cumplido y eso ayuda a afrontar los próximos encuentros sin la autoexigencia impuesta. Nos ha costado llegar a esas 12, las 12, las 12. Hemos hablado mucho de las 12 victorias. Y bueno, una vez conseguido yo creo que el equipo se ha liberado bastante. De hecho, solo ver las caras y ver los entrenos que hemos hecho te ayuda a pensar que podemos pegar ahora un arreón bueno de aquí al final como nos pasó el año pasado. El equipo de García juega mañana en Cáceres y el fin de semana volverá a hacerlo en Pisuerga. Tres partidos en siete días que a estas alturas del curso vienen. Fenomenal, vienen fenomenal porque a estas alturas de temporada lo que todo el mundo quiere es jugar. De hecho, hay una semana a la que yo tengo mucho miedo, que es la semana de Manresa. Jugamos un viernes y no volvemos a jugar hasta un domingo. Y se nos va a hacer, que yo no sé lo que voy a tener que inventar ahí. Lo que sí parece claro es que estos dos próximos encuentros pueden definir claramente los objetivos por los que pelear en la recta final del campeonato. Que si ganamos uno, bueno, pues seguiremos ahí luchando a ver dónde podemos encontrar victorias. Y si no ganamos ninguno, nos vamos a caer una tierra de nadie. Además, con la sensación de mirar hacia atrás, de que no aceleren demasiado los de abajo. Entonces, yo quiero pensar que el equipo puede y tiene la ilusión para ganar partidos de aquí al final. Próxima estación, el multiusos de Cáceres. Bueno, ya con la tranquilidad que da tener esa permanencia asegurada, es momento de mirar al futuro más allá de esta temporada. Y por ahí, pues una de las piezas angulares viene a ser la continuidad del entrenador. Esta mañana se ha preguntado a Paco García si va a seguir aquí el próximo año y la verdad no lo ha dejado nada claro. Pues, vamos a ver. Evidentemente es algo que siempre está ahí. Y sí que es cierto que el club, a través de Mike, de Saúl, de Pepe, pues hemos ido hablando de cosas de cara al año que viene, pues de situaciones que se pueden producir de cara al año que viene. Y siempre hablamos en plural. Sé que los grandes contratos no están aquí, que están fuera de, ya no solo de Valladolid, sino de España. Y repito lo mismo que dije en su día. Para entrenar en una competición feb, no hay mejor sitio que Valladolid. Pero todo se andará. Vamos primero a ver dónde terminamos, cómo terminamos. Pero yo creo que iniciamos un camino en su día bonito, que en principio iba a ser corto, luego medio, y quién sabe dónde puede acabar. Bueno, pues, quién sabe. Mañana daremos, por supuesto, la última hora del partido, de ese partido que va a comenzar en la tarde de mañana en Cáceres. Y terminamos con una buena noticia de Balomano Femenino. Ya están nuestras chicas con ese parón que da la selección ahora. Pero hoy hemos conocido que Lourdes Guerra, Lulú, la portera, se une a otras como Teresa Álvarez o Cristina Cifuentes a la hora de alcanzar esa cifra de 100 partidos en división de honor. Es decir, que podríamos decir que es ya centenaria. Como digo, es todo un logro para un equipo que no deja de batir récords esta temporada. Nosotros lo dejamos. Mañana más deporte a partir de las 2 y 20 con Eduardo Blanco. Adiós. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.